Yo sé que a tus amigos vas diciendo que ya no te importa más de mí Y al tiempo al lado mío es un capítulo concluido sin final Feliz Yo sé que a esa mujer a quien le das lo que jamás quisiste da Y a mí Se atreve a comentar que yo no tengo dignidad, que me tiene piedad Ah, ah, ah